hoy como estamos ahí buenas aquí ya que como todo estamos viendo ahorita el pescado para el cajado señores suscriptores dedicado para todos ustedes este sopón como cuantos como cuantos pescaditos que hayan los mismos 30 30 ahorita viene la hora de la alineada la alineada la alineada o ya simperista robaletillo robaletillo está bien despacio o con paciencia porque en el tamaño así es la cosa pues estamos ahorita y almero alcalde al marinillo dimas ya preparamos la cocina aquí va aquí está aquí está la mezcla y el pero es el 3 que han hecho ahí creen que no va a terminar quemado el 3 de los palos los palos que han puesto y está quemando y el 3 o ya estaba puesto allá ya propio para eso entonces usted usted que dice que el sopón va a estar más o menos en cuánto tiempo 20 minutos tenemos sopa bueno la sopa de la casa dice aquí la meca que lleva cebollita chile verde ahorita estamos haciendo ahí una fritura frito frito y está de una fritanga de cebolla chile verde si le vamos a meter el tomatillo después viene ya el pescadito el pescadito el agua ya queda sabrosa un sabroso caldo de pescado ya lo matan ella ya sólo porque los amigos suscriptores pues vean la belleza pues de lo que se vive por acá va aquí pues tenemos ya el capitán de los siete mares con el caibil que pues también echándose la la línea le abunda le abunda cuando mira que con yo veo que de volar tiene bastante habilidad alguien que sea de la playa que no sepa alinear un pescado o falte respeto o falte respeto pues ya hay otros niveles también o por ejemplo por ejemplo aquella vez que ahí como vemos como alinean las las rayas las anguilas o sea es de otro nivel es de otro nivel no pues si nadie se puede quedar ahí sin hacer el sopón por no alinear bueno aquí estamos amigos todos ustedes que siguen estos bonitos vídeos de pesca bonitos vídeos de la actividad de la costa ahí tenemos a el marinillo dimas poniéndole un refuerzo a la cocina porque parece que los los tres veces que habíamos puesto ya estaban quemando vamos a ver cuánto tiempo de tarda la la sopa en estar dijo ahí dijo la meca que en unos 20 minutos pero todo va a depender del del fuego ahí le recomendamos también a los amigos que salen a hacer este tipo de actividades al aire libre que siempre después de hacer el sopón siempre hay que apagar el fuego siempre un incendio forestal y se nos acaba está este paraíso verdad la manglera que de verdad es un paraíso pues entonces nada más decirles eso de que hay que hacer el sopón hay que hacerlo bonito y todo pero también hay que cuidar los bosques verdad así de que como ven pues amigos hemos buscado este lugar hemos buscado este lugar bonito este estero que muchos de ustedes conocen como el sanjón este es el sanjón amigos este es el sanjón de la de la garita de la garita palmera otra recomendación que también les damos a los amigos que visiten estos lugares es que si van a llevar basura a los lugares que la recojan que se la lleven verdad recuerden que las playas los manglares no tienen la culpa muchas veces de tanta cosa que andamos cargando nosotros que botellas de gaseosa que bolsitas de churritos y todas las cuestiones que llega la playa bota basura en las mangleras hola eso llegamos hola eso llegan a algunos algunos suscriptores que mirar uno sabe uno sabe de cuidar el ambiente lo que pasa es que a veces en el ajolote del trabajo a uno se le olvida y uno pues comete errores involuntarios verdad como por ejemplo el descuido de poner una bolsa mirar que bolsa que ha dejado vos ahí de tosteca mira vos ahí la has dejado ahorita tranquila pero de repente viene la brisa y la tira para el estero adentro el agua pero aquí tengo churritos aquí ah todavía tenés ah va si no hay que a veces por eso digo pues de que hay errores involuntarios pues que se cometen entonces no pues hay que decirle a los amigos que cualquiera pues porque a veces no solamente la gente de la ciudad a veces la misma gente de la playa comete ese error de que generan basura y lo que hacen a veces enterrarla fíjate vos enterrarla en la arena la entierran en la arena y que es lo que pasa viene la del mar se la lleva y ya un animal se traga un tapón de soda un pedazo de plástico pero es que hay tantas tortugas muertas vos tantos tantos peces que han tragado plástico no tenemos unas misiones ahorita pero no las vamos a decir en publica hasta que ya las hagamos pero ahorita no las vamos a decirles que estén pendientes de los videos de unos videos que les traemos educativos educativos y buenos videos amigos videos educativos pues ya estuvo allí ya ya estuvo bueno pues la verdad es que este es el sanjón de la garita palmera otro día pues vamos a visitar el el sanjón de la barra de santiago o la bocana del zapote como muchos la conocen la barrona que también es otro sitio bonito y ya estuvo la alineadita de los pescados ya no si el caldo sale vos buen caldo el caldo sale por ahorita el capitán churela se nos ha ido porque ha ido a ver que más puede picar el con anzuelo pues porque el capitán también quiere reforzar la sopa a ver si tiene suerte así es porque aquí la cuestión es de suerte pues y amigos les digo siempre en estos videos regálenlo su like regálenlo su like necesitamos su like comentenlo comenten comenten el video suscríbase toque la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos de rescate pesca 503 y para que estén viendo las aventuras que hacemos con los caibiles bárbaro somos personas comunes y corrientes o sea somos personas de costa de playa que lo único que pretendemos todo terreno todo terreno todo terreno que hemos encontrado pues en este canal una oportunidad de compartir las experiencias y de conocer nuevas personas que como son ustedes pues son las personas que ven estos videos quiero saludar a todas esas personas que me están escribiendo en whatsapp y en facebook que son suscriptores también hay un saludo para todos ustedes amigos y gracias se les agradece porque también comparten ideas porque hay pescadores que pescan diferente a como pescamos nosotros pescan muy diferente y yo no sabía la pesca de ustedes de todo el mundo y playas que me han dicho y mi respeto también para ustedes un saludo ahí muy especial para Tony Castellón Tony Castellón para Hugo Ruiz Hugo Ruiz Hugo Cruz también que son amigos que también nos siguen en la página en la fanpage de facebook que también se llama así mismo rescate y pesca 503 también ven los videos ahí y los comentan y los comparten verdad si pues un saludo para todas esas personas que gracias por su like y su comentario ahí vamos si a usted le gusta este video compartanlo en su red social y para que sus amigos también tengan la oportunidad de verlos pues así es verdad así de que aquí estamos viendo que ya este caldo pues ya casi es un hecho ya casi es caldo aquí tenemos a los marinillos el caibil queco que otra vez también nos ha hecho nos ha demostrado que también puede cazar que es caibil porque este hombre este hombre es de verdad que es futbolista de corazón si empacado cubolita de corazón pues y eso si se le se le ve aquí está también el marinillo dimas aquí está también el marinillo dimas verdad el marinillo dimas que aquí estamos siempre hoy también se dio el lujo ahí de andar piloteando un cayuco y no podían decir no pues si pues como hasta no ver no creer pues verdad pero ahí están ya que co pescadito para la sopa ya me llevo unas almejas para echarle ya a ver que clase de pescado tenemos ahí que co este es el robaletillo aleta también ajá cuidado 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 con sabor al lodo el robaletillo aleta la chimbera la famosa chimbera que es sabrosa no hombre un plástico y mangamos la salpucana y esa es salpucana ajá es pequeñito si pero hay unas que llegan a crecer como de 5 libras son bien gustosas pa si y que opina usted de la pesca esa que acabamos de hacer ahí de ese estilo de pesca porque hay mucha gente que no lo conocía no porque es muy bonita esa pesca y es ahorita porque el trabajo que andábamos está muy roto ajá no porque a veces se llegan a agarrar hasta 20 o 25 libras solo de aletillo o de chimbera si una buena fritada ajá bueno pero si gracias a dios nos dio para los que andamos saludos ahí a los suscriptores que siempre nos apoyan un saludo ahí para Jander Orellana saluditos para Jander Orellana al gran amigo Santo Najarro a Luis Álvarez y a todos los suscriptores en general saluditos y bendiciones ahí hay unos amigos suscriptores que dicen sáquenle palabras a Keiko que Keiko no habla no es que al saber porque soy así pero como han visto en los videos cuando ando con Quina y Dimas no sé solo me les quedo viendo y me río de los que dicen pues no es que seas orgulloso no 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 es eso saber que onda dijo bueno ya ya escucharon hablar ahí a Keiko un amigo me gustó saludar a que me estés viendo en el Facebook que se llama guanaquito tranquilo ahí ajá un saludo para el guanaquito tranquilo aquí estamos brother con todo ¿cuál reto quieres poner vos? ¿cuál reto puedes poner? no que a Keiko que dije Luis que cuando venga le va a tener unos 20 horas de tortillas a ver que los come dije va Keiko ahorita le va a mostrar un dólar solo para el para el que mire Keiko nos ha demostrado que es Caibill con un dólar pero ya con unos 20 dólares bueno y con cuántas pupusas como usted Keiko de 20 a 25 de 20 a 25 de 20 a 25 o sea que Keiko si es el mero representante de la pupusa de la pupusa cabal bueno pues mientras terminamos mientras avanza este proceso y se le despachan ahí los pescaditos vamos a ver ahí al siete mares va a dejar caer ya el producto siete mares no, no estáis viendo hasta que hierva o va la sopa tiene que para echar el pescado si no se deshace todo si no se deshace el pescado si no se deshace el pescado si no se deshace el pescado bueno para que vean que siete mares también es casi chef cocineros en el mar amigo me tengo que cocinar a mi cuando vamos hacia el dorado también vamos a 24 horas con el trasmayo muchos han pasado eso para que les toca echarse la cocina allá adentro y el que no sabe cocinar se enferma allá adentro porque no prepara bien la comida si es bueno pues entonces saludo al de nicaragua al de nicaragua al de nicaragua jesús jesús cruz jesús cruz jesús cruz que siempre ahí está comentando lo que deban todos los nicaragüenses y varios nicaragüenses un saludo para Pilo también para Cherna jesús que también está viendo estos videos y estoy seguro que con ese frío que tenía ahorita ya en los Estados Unidos extraña extraña es una sopita de esta va que esco mire Chernaju usted ya anduvo con nosotros este es Evan Nixon aquí mire echando este sopon tu los toca así de que para todos amigos para todos los suscriptores para todos les damos las gracias un saludo para todos los suscriptores ahí Dios que les bendiga a todos porque no si los podemos de uno por uno no le sabemos algunos los nombres y al otro si va por eso que los disculpen hay veces que mis hermanos pues no pueden hay veces saludarlos a todos por el tiempo también pero Dios y que esto tiene mala memoria hombre que esto es un bueno para pescar pero a todos les olvidan a todos los saludamos y Dios los bendiga en gran manera hoy y todos los días así es así es y con esas palabras verdad y con toda la sinceridad del mundo pues porque nosotros aquí nos venimos a echar un sopon ya vieron como se agarran estos pescados y no creo que no se animen a venir a echar el sopon verdad así de que el sopon de chimbera así de que mientras este sopon pues da punto amigos les damos las gracias y vamos a seguir pendientes en otro video verdad bendiciones hasta donde quiera que estén que Dios me lo guarde y gracias por su apoyo gracias por su like gracias por su comentario si no se ha suscrito suscríbase suscríbase y si quieres sopon vengase vengase para la garita palmera saludo amigos saludo